¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como lo estoy viendo ahora, hay que mover el orto, pero heavy metal. La gente me dice, sos jamás, pero no lo siento. Me encanta Santiago porque es diferente. Elijo a él porque creo que es el mejor. Es Yusha. I made it. Siento que estoy por llegar a algo muy grueso. Voy a llorar. ¡Oh, Dios mío! ¡Mi Broadway show está llegando! Hoy. Hoy. Gracias por ver el video.